Hola a todos, en este día muy especial que damos la lectura continuada del Evangelio según San Lucas, esta ocasión capítulo 12 versículos 39 al 48. Habíamos advertido desde el lunes que durante esta semana se nos va a insistir en aquello de la perseverancia, de la preparación, del estar alertas. Hoy el Señor nos dice ya con claridad, estén preparados porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. ¿Qué significa entonces estar preparado? Ser un administrador fiel y prudente de su propia vida, ser una persona que está dispuesta a estar cumpliendo la voluntad de Dios en su vida constante, perseverantemente. Es aquel que está siempre esmerado por hacer lo que al amo, lo que a Dios le agrada. Estar preparado, ser administrador fiel y solícito es aquel que está precisamente dispuesto a agradarle al Señor con sus pensamientos, palabras y acciones. Dice al principio el Señor, comprendan que si supiera el dueño de casa a que hora viene el ladrón, no lo dejaría abrir un boquete en su casa. Así mismo ustedes estén preparados. Así que vayamos preparando, disponiendo nuestro corazón siempre para un encuentro con el Señor. Estar siempre listos, estar preparados, es estar siempre con esa advertencia que nos hace el Señor, prestos para hacer su voluntad, prestos para cumplir su palabra. Hay muchas personas a nuestro alrededor que son signos y alertas para nuestra propia vida. Acaso no tenemos vecinos enfermos, no tenemos familiares distantes que hace rato no hablamos y quizás están pasando alguna dificultad, no solamente física o material, sino también dolores del alma, un amigo que ha perdido un ser querido. Estar preparados es estar siempre haciendo el bien. Hagamos todo el bien posible cada día y de esa manera estamos manifestando que estamos preparados para un encuentro con el Señor. Que Dios los bendiga a todos, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.